Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo capítulo de Minecraft versión 1.12 y no olviden, estamos jugando esta serie en modo extremo por tal motivo, a veces no me expongo mucho en las noches y hombre, no sé si es cobardía, si es tener precaución, pero siento que hay que asumir el juego con mucha responsabilidad perdón, y asumirlo como si estuviéramos, no sé, asumiendo las cosas en forma natural y como si fuera nuestra vida así es que hay que tener mucho cuidado con el peligro y continuar adelante bueno, a lo que vinimos señores, en el capítulo anterior salimos a explorar, bueno, lo primero que hicimos fue crear un mapa un mapa nuevo, mejorar el mapa que teníamos, o sea, no dejarlo tan pisilado y mejorarlo a su máximo nivel hemos salido a explorar y hemos encontrado una aldea, en esa aldea hemos conseguido semillas y hemos continuado la exploración en este capítulo lo que vamos a hacer es lo siguiente, bueno, nuestro personaje, ¿cuál personaje? ya yo tengo muchísima hambre, lo que vamos a hacer es alimentarnos un poco, vamos a cocinar o a preparar nuestra carne y vamos a comernos un pan para empezar el día, ¿sí? y continuar nuestra exploración he dicho que en este capítulo vamos a explorar para no tornarnos tan aburridos vamos a ver si exploramos de la mejor forma, ya llevamos prácticamente un capítulo fuera de casa y vamos a regresar pero vamos a continuar la exploración para ir marcando el mapa, solamente tenemos un pequeño margen del mapa explorado y nos falta mucho por explorar bueno, ¿este cerdo qué? ¿se quiere comer mi carne o qué? tenemos tres, vamos a irnos alimentando vamos a irnos alimentando porque necesito mucha proteína acabamos de preparar toda la carne mientras tanto vamos mirando a ver si se ve algo a la distancia ¿sí? a ver, a ver, a ver, creo que está amaneciendo la verdad no recuerdo en qué parte habíamos quedado en el capítulo anterior y sí, yo creo que la derecha acá es acabar de preparar toda la carne para poder continuar la exploración tenemos que continuar un poco hacia aquel lado luego bajamos para ir marcando el mapa y poder ir cortando lo más derecho posible perdón, esa no era la idea no me gusta estar pausando mucho el fuego todavía faltan dos filetes ya casi terminamos y miento creo que, discúlpeme, pero va siendo hora de arreglar cama y he dicho que no me gusta mucho exponerme en la noche la verdad, no quiero hacerlo todavía porque no sé no sé cuándo voy a sacar la valentía pero no soy muy bueno en este momento quiero dedicarme a la exploración bueno, ya acá tenemos todo preparado sacamos el carbón vamos a recoger nuestro horno pero vamos a alistar nuestra cama bueno, feliz noche descansen voy a dormir un poco hola, ¿qué tal? muy buenos días es broma estamos por acá nuevamente amanece y comienza un nuevo día bueno, vamos a seguir con la exploración que los lobos estén todos despiertos y que no se quede ninguno por ahí echado vámonos a lo que vinimos vamos a cortar por acá vamos a montarnos a esta montaña a subirnos a esta montaña a ver, a ver ¿será que me tiro para aquel lado? no sería meterme mucho a a la parte de la montaña y me voy saliendo mucho del margen del mapa así es que vamos a cortar por acá derecho si, creo que nos da hacia aquel lado podemos cortar un poco más adelantar un poco más bueno, en este caso si me meto por esta parte que es más estrecha no quiero que mis lobos se ahoguen ellos normalmente nadan pero si el terreno es muy largo si el agua el agua es muy grande se pueden ahogar de verdad se pueden ahogar y no quiero que eso pase si adelantamos un poco más vamos con cuidado esta zona montañosa le tengo cierto respeto aunque este bioma hablando ya de en términos del juego no es tan montañoso hay otro donde donde realmente es el bioma que es de bosque el cual me ha gustado mucho bueno, lo conocí en otra en otro mundo y la verdad es tenebroso porque es muy muy montañoso y cuando si anochecía como anécdota cuento esto me daba miedo jugarlo o sea, cuando era de noche me daba miedo literalmente me daba miedo a ver, a ver, a ver a ver esto me está fallando me está fallando y esto me está tirando error bueno, bueno, bueno vamos a cortar acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos vamos acá, acá sí, por acá es vamos a cortar derecho estas fallas no me gustan me preocupan a ver, a ver, a ver uy, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es tan bonito? bueno no quería ay, este es el paraíso señores miren lo que voy a hacer miniatura señores miniatura esto es manito arriba suscríbete y mucho más hombre se me pone la piel algo extraña me encanta esta imagen ¿sí? no sé si es que me emociono mucho con cualquier cosa pero esto es el paraíso señores esto está hermoso simplemente hermoso el paraíso ¿sí? hemos encontrado el paraíso qué hermoso lugar no me quiero ir de acá miren, miren, miren lo que estamos viendo toda esta zona uff o me emociono mucho o si comparten mi gusto like manito arriba suscríbete y apóyanos porque de verdad esta zona está hermosa merece merece repetirla por Dios increíble qué lugar tan espectacular ¿sí? quédate ahí quédate ahí para la foto esta esta discúlpeme si me emociono tanto pero es que me parece un lugar extraordinario estas estas flores están hermosas ¿sí? no me quiero llevar muchas pero sí me quiero llevar un par ¿cuántas tengo? es un lugar tan hermoso que no quisiera dañarlo siquiera y saber dónde está ubicado en el mapa para en algún momento volver a visitarlo está hermoso ¿sí? otra toma otra toma más y nos vamos señores continuamos muy 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 bonito espero que les encante tanto como me está encantando a mí a ver ¿qué hay por allí? ¿qué hay por allí? a la distancia nada vámonos continuamos a ver a ver a ver a ver esto aquí también está muy bonito ¿sí? esta ya creo que las había visto en otra ocasión ¿qué tal les parece? qué rosas tan hermosas continuamos vamos hacia adelante vamos a continuar con esta exploración no se olviden que en algunos capítulos anteriores he anunciado he dicho que me encanta la exploración hay que tener igual estamos en modo extremo hay que tener igual mucho cuidado ¿sí? al salir a explorar a ver a ver a ver a ver es que a veces te encuentras con ciertas sorpresas las cuales hay que tener muchísimo cuidado aquí yo creo que lo mejor es alistar una pala para subir rápido por estas zonas así cuando encontramos cierta dificultad a ver ¿qué hay allí? allí ¿qué hay? vamos para aquel lado ¿sí? hombre he jugado Minecraft pero con todo respeto dentro caballos mire tenemos uy que bonitos caballitos pequeños bueno en realidad son son grandes pero están unas crías ¿qué cantidad de crías? no los vayan a matar mucho cuidado no te enojes no te enojes que pronto traemos montura y vamos a ver dónde están en el mapa y vamos a vamos a cambiar el mapa vamos a cambiar perdón el hacha porque me siento más como ¿están viendo? ¿están viendo lo que yo estoy viendo? ¿saben qué es? sí claro que sí otra aldea señores un día nuevo un nuevo amanecer y una nueva aldea esto está de lujo esta parte me está gustando muchísimo miren aquello parece otro idioma ¿sí? bueno tenemos a ver hombre esta no es la misma aldea donde yo estoy ahora ¿sí? ¿la misma? no no esta no es la misma la otra estaba mucho más abajo bueno vamos a revisar rápidamente rápidamente vamos a mirar a ver qué encontramos vamos a ver si encontramos aldeanos a ver a ver a ver a ver estoy confundido ¿o esta es la misma aldea donde yo estaba ahora? vamos a mirar por este lado me siento como raro como si fuera la misma aunque yo los cultivos que ya están a ver a ver a ver no eso eso que es zanahoria bueno una zanahoria arrancada una zanahoria que debo a ver a ver hola ¿qué tal? ¿cómo están? bueno vamos a sembrar no quiero maltratarles mucho el cultivo vamos a ver me interesa encontrar me interesa encontrar vamos a saludar hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno hemos saludado al caballero y vamos a seguir revisando a ver qué encontramos por este lado un brinquito un brinquito no me quiero mojar los pies vamos vamos a ver qué encontramos esta gente no tiene herrería necesito encontrar a ver hombre es que aquí 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 ¿qué hay? vamos a ver por acá uy ¿me están copiando el estilo o qué? no está mejor mi mesa de trabajo está mejor mi cocina que la de ustedes aunque admiro mucho su comedor ¿sí? eso sí me gustó me falta hacer un comedor ¿están viendo esto? bueno no quiero ser grosero los hornos se los voy a dejar ¿sí? pero ustedes por acá tienen algo que no puede ser armadura de diamante señores armadura de diamante para el caballo bueno aquí que les dejo ay dios mío lamento lamento ser portador de malas noticias pero en vez de manzana le voy a dejar rocas tenemos dos manzanas en vez de armadura de diamante para caballo ¿saben qué les voy a dejar? sorpresa les voy a dejar tierra ¿sí? les voy a dejar tierra para que cultiven bueno y me les llevo les voy a dejar un pico es broma ya se está terminando me llevo las botas he dicho parecen un par de tenis y me llevo la camiseta perdón el peto de hierro bueno tengo el inventario full vamos a dejar el asadón sí dejémosles el asadón para que cultiven y sigan labrando la tierra ¿les puedo dejar qué otra cosa? el hacha no esa la necesito yo bueno dejemos así por ahora muchas gracias muchas gracias por su hospitalidad oiga ¿cómo así? ¿qué hacen con mis lobos ya encerrados? no señores los lobos se van conmigo bueno esta gente tenía herrería y eso me ha gustado hola esta vez cartógrafo esmeralda le doy 32 papel y me das una esmeralda no todavía no vamos a negociar más adelante hacemos negocios pero esto es una simple mesa de trabajo nada importante estoy feliz con este capítulo estoy muy muy feliz cae la tarde nuevamente bueno ¿y qué tal si no en la aldea no hay más nada para revisar la biblioteca hombre ¿será que me llevo las bibliotecas? hombre vamos a llevarnos las bibliotecas señores creo que se han preparado lo suficiente ahora me toca el turno a mí porque luego yo les voy a enseñar algunas cositas ¿sí? ¿dónde están las bibliotecas? ¿dónde están las bibliotecas? a ver 3 de lana a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo tengo las bibliotecas tengo 4 cueros 20 libros esas son las bibliotecas una antorcha hagamos una cosa vamos a descansar esta noche acá ¿sí? y nos madrugamos para la casa señores es muy temprano solo puedes dormir en la noche vamos a apreciar un poco el atardecer me encanta esta vista ¿sí? pero lo que más me ha encantado es lo que he encontrado en este capítulo ¿sí? like manito arriba suscríbete porque esto se está poniendo muy bueno todavía no anochece bien tomémonos un tinto antes de irnos a la cama a ver se me está quedando cierta zona en el mapa sin llenarla bien vamos a descansar esa cantidad de miniaturas que ven capturas de pantalla son miniaturas hermosas que he tomado y que les voy a compartir próximamente a través de mis redes sociales y una de ellas va a ser la miniatura es más cuando me estén siguiendo y se den cuenta que he compartido esto en las redes se darán cuenta que he acabado de grabar el capítulo esto sigue estando muy bonito pero creo que la he embarrado porque tengo todos los inventarios full y ya no sé qué tirar si podemos tirar los palos podemos tirar los palos podemos tirar la pala prefiero tirar los palos si y como ya recogí esa voy a recoger otras para que al menos valga la pena y lo que si no tenga la menor duda es que valió la pena haber visto este capítulo valió la pena haber salido a explorar y valió la pena haber jugado Minecraft si valió la pena haberle dado manito arriba como valió la pena haberse suscrito a nuestro canal bueno bueno continuamos nuevamente vamos adelantando esta es nuestra aldea bueno la segunda aldea que encontramos vamos para la casa vamos a cortar derecho si para ir marcando el mapa y automáticamente como pueden ver la brújula nos va guiando hacia nuestra vivienda yo sé que es una casa muy sencilla pero para mí ese será mi castillo será el castillo donde los vamos a acoger a todos y sepan que sean muy bienvenidos sean bienvenidos a nuestro canal y sean bienvenidos a seguirnos una y otra vez que tenemos acá lobos a ver a ver a ver aquí tenemos que cortar por allí vamos a cruzar por este lado vamos a cortar lo más derecho posible entre otras cosas a ver creo que no estoy muy lejos de casa en realidad a ver que hay por acá bajemos y vamos a seguir esto es que por eso a veces no me gusta salir corriendo mucho porque a ver allí hay algo hay algo hay algo vamos vamos con cuidado vamos con cuidado necesito un pico cambiamos el pico a ver a ver a ver no quiero sorpresas pero si quiero hierro y ah no tenía espacio tenía espacio a ver dónde están tengo que estar muy activo tengo que estar muy despierto porque no me puedo confundir pensando que tengo el escudo cuando en realidad lo que tengo es el mapa a ver mis cachorros vámonos continuamos vamos a listar la pala y vamos a regresar a casa señores eso es cruzamos este río y vamos a subirnos por esta montaña hemos conseguido lobos hemos conseguido recursos valiosísimos hemos conocido territorios hermosos y hemos descubierto dos aldeas estoy un poco preocupado no me ubiqué bien en el mapa dónde estaba la segunda aldea pero igual ya sé más o menos dónde es así es que no hay problema no hay problema como dicen por acá algunos amigos míos y continuamos vamos hacia nuestra humilde morada nuestro sencillo hogar el cual va tomando forma a ver allí también tenemos una zona bonita pero nunca será igual a la que encontramos ahora eso se los aseguro lo más bonito que puede encontrar hasta el momento en todo Micra oígame no estoy chicaneando es en serio en todo Micra es el territorio más bonito que me he encontrado y más vengan vengan por ahí no se van a meter no quiero que jueguen con candela literalmente sí vámonos rapidito vamos a cortar derecho a ver sí por acá por acá nos va a dar muy derechito a nuestra casa ojalá me quedara tiempo en este capítulo para salir a ya con esta explorada que he pegado en esta región en esta región montañosa me siento complacido me siento feliz y solamente nos falta explorar la Antártida que no olviden es mi idioma favorito me encanta esa región de paso aprovecho para decirles que me preocupa lo que está pasando y hablo en vida real hablo lo que está pasando en la Antártida sí el deshielo y todo este tipo de cosas por efecto del cambio climático y el calentamiento de la tierra pero bueno dejemos ese tema vamos a centrarnos en el juego y vamos a llegar a casa a ver dónde vamos estábamos bastante lejos pero no olviden que con brújula y mapa vamos hacia donde sea y hasta donde sea porque se nos hace muy muy fácil no sé si es una forma muy no sé no muy poco profesional de jugarlo pero me encanta jugarlo de esta forma y me siento muy cómodo sí de hecho me parece que cada quien tiene su estilo este es el mío si les gusta compartan darle like manito arriba suscríbete porque estoy llegando a una región muy complicada señores a ver a ver hay mucha agua y mis lobos se me pueden ahogar algunos eso me preocupa vamos a meternos más hacia aquel lado vamos rápidamente a cruzar por este lado tengo que prepararme para explorar cuando vaya a salir a explorar regiones que tengan muchos océanos me toca dejar los lobos y llevarme máximo 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 dos porque no sé creo que ellos no se montan en en las balsitas o en los barquitos que uno se monta a ver vamos hacia allí vamos a ir a este lado a ver si por acá paramos más rápido realmente estaba muy lejos de casa realmente demasiado lejos si muy muy lejos pero bueno creo que ya estamos cerca eso es vamos rápido vamos rápido por acá y cortamos derecho para un próximo episodio creo que me tengo que ir preparando con con equipo bueno sobre todo un escudo tengo que ir pensando en en hacer una mesa de encantamientos oyeron prometo que no no sé si en el próximo capítulo pero porque es que hay que conseguir muchos recursos bueno ya tenemos caña nos falta mejorar más piel a ver a ver a ver a ver sorpresas que no quiero por acá no quiero que me sorprenda nada entonces tenemos que ir pensando en mesa de encantamiento porque hay que empezar a encantar vamos a encantar nuestro equipo para poder salir a explorar en forma si poder adentrarnos en las profundidades de la tierra tanto dentro de la tierra como fuera o sea como en estas regiones de exploración porque en las noches ya hay que ir pensando en ese tipo de cosas en poder salir a cazar si pero antes de salir a cazar nos falta una mesa de encantamiento con su respectiva librería que nos dé el máximo de encantamiento para poder hacer las cosas bien hechas señores tenemos un creeper ahí no lo voy a enfrentar voy a seguir derecho a ver a ver a ver a ver rápidamente para casa a ver me guío por la brújula que me lleva allí no quiero que se me anochezca por acá en el camino quiero llegar a casa ya porque se me hace tarde señores acá 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 brinquemos eso es y acá acá bueno vamos brújula en mano eso es rápidamente vamos para casa no quiero más estar por acá quiero llegar a la casa a guardar mis trofeos hemos logrado cosas muy buenas en este capítulo así es que vean más hongos ¿cuáles hongos? señores son champiñones ya sé podemos cultivar champiñones y y reproducir más bastantes tener más a ver a ver a ver por allí veo algo no sé si es mi casa sí señores ven vi el tronco del árbol ay qué alivio hogar dulce hogar señores bueno vamos rápidamente hacia la casa y vamos redondeando este capítulo por acá o sea llegamos a nuestra a nuestra casa guardamos las cosas y vuelvo y reitero hogar dulce hogar los lobos ¿dónde están? vengan vamos para la casa señores para los que son nuevos a ver a ver a ver ¿qué traemos? vamos a entrar ahorita recogemos los huevos a ver que hay por acá que no hayan sorpresitas en mi casa como las que me he encontrado no sé si es que se me están metiendo por el patio perdón por la plancha pero los lobos venga para acá que los voy a dejar justo acá uno dos tres ¿dónde están los otros? ¿dónde están los otros lobos? vamos a guardar cosas y vamos a guardar vamos a dejar esto acá acá ¿qué pasa? vamos a guardar esto por ahora acá esto lo dejamos acá los libros acá porque vamos nuevamente a hacer algunas cosas vamos a mirar vamos a dejar esto acá vamos a dejar esto acá por ahora no hay mucho tiempo de cultivar en este momento dejemos esto acá el mapa hay que empezar a ordenar estos mapas aquí tenemos esto y vamos este es el mapa de este idioma entonces lo dejamos acá tenemos esto acá la mina tengo nueve vamos a ya prácticamente anocheció bueno vamos a hacer algo vamos a los huevos los huevos vamos a acá vamos a explotar estos huevos porque necesitamos uno dos muy bien muy bien más bueno por ahora la gallina no la voy a alimentar pero la vaca sí porque necesito más terneritos otro pero ¿qué está pasando? ¿por qué se me están metiendo tanto los creepers? uy no 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 uy sentí que se le activó la pólvora a ver a ver soy muy cobarde para enfrentarlos a corta distancia a ver a ver venga para acá eso es por Dios ¿qué está pasando? ¿por qué se me están metiendo tanto a mi a mi a mi casa? si alguien sabe por qué es por favor déjeme hay otro déjeme en los comentarios porque la verdad no sé cómo enfrentarlos no sé cómo resolver esto pero los quiero sacar de mi casa eso sí es más que seguro eso ya me tiene preocupado eso ya no me está gustando o es que estoy viendo visiones y allá está hay otro creeper tengo que sacarlo de ahí se laggea un poquito y es que si se laggea así me matan se explota y no tengo el escudo activado ¿dónde está? ¿dónde está? a ver ¿dónde estás? míralo 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 detrás de la puerta no por Dios venga para acá no ¿sabe qué? me voy a alejar un poquito las cosas se me están complicando quito el mapa quito el mapa y pongo rápidamente el escudo el problema es que no quiero que me dañe la casa ¿qué hago? a ver ¿por dónde? voy a tener que resolver esto y hacerle otra puerta a esta casa venga para acá venga para acá ¿dónde estás? vea pues cómo me está complicando a ver a ver cómo lo mato cómo lo enfrento ahí donde está no es no pegarle un golpecito en realidad ya sé qué voy a hacer voy a añadir la puerta voy a añadir la puerta y lo mato por Dios ahora lo que hacemos es poner la puerta nuevamente no sé qué está pasando la verdad esto me sorprende no soy un profesional pero no explico por qué tanto por qué tantos creeper en mi casa ¿sabe qué? lo siento por las escaleras lo siento por la plancha pero primero que todo a dormir señores ay Dios vamos a descansar feliz noche hasta mañana hola buenos días bueno ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo no sé qué está pasando pero yo voy a quitar esas escalas y voy a poner ladrillos aquí vamos rápidamente pala en mano vamos a trabajar porque no quiero dejar esto así no sé qué está pasando pero esto ya no me está gustando y hay que poner mayor iluminación ¿sí? esa plancha después resolvemos y miramos qué hacemos con esa parte de arriba voy a meter voy a meter carbón donde tengo no tengo palitos no tengo palitos vamos rápidamente aunque podemos hacer lo siguiente eso lo resolvemos en un próximo capítulo porque ya se me agota el tiempo no quiero que estos capítulos queden muy extensos bueno una vez más los invito a que le den manito arriba suscríbete a nuestro canal si te gusta nuestro contenido no olvide compartirlo deje sus comentarios y hasta un próximo capítulo chao 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 ¡Gracias!